Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al sexto video tutorial de programación en Angular donde vamos a ver el tema de los servicios, vamos a ver que es un servicio y para que funciona un servicio porque aquí la palabra servicio, bueno, te sirve algo, entre comillas, lo podríamos definir de esta manera ¿Qué es un servicio? Pues en realidad es eso, es simplemente un archivo que define un servicio de nuestro módulo y este servicio lo que será proveernos de diferentes funciones y de diferentes datos para luego nosotros emplearlos dentro de nuestro controlador, ¿de acuerdo? El servicio no accede a la vista, el servicio no accede a la aplicación, el servicio solo accede al controlador ¿Cómo definimos un servicio? Bueno, pues es muy sencillo, dentro de nuestra carpeta de services vamos a crear un nuevo javascript file, servicio del index y ahora vamos a crear nuestro servicio es muy sencillo, se declaran exactamente igual que los módulos, ¿vale? llamamos a nuestro módulo, perdón, de los módulos, de los módulos, de los controladores igual que los controladores, llamamos a nuestro módulo a aplicación y empleamos el método service a service le vamos a pasar dos parámetros primero, el nombre al que hacemos referencia servicio, perdón del index, lo llamamos siempre igual que el archivo y así no tengo problemas a la hora de acordarme esto es un rollo memotécnico, pero bueno esto ya cada uno a su manera nunca nos olvidemos el punto y coma porque pensad que esto es una declaración muy bien, ya tenemos el servicio declarado cuidado, el servicio está declarado pero no está funcionando todavía ni contiene nada en sí, ¿de acuerdo? ahora, ¿cómo vamos a llamar a este servicio? bueno, vamos a imaginaros no sé si estáis habituados al tema de la programación orientada a objetos pero vamos a imaginarnos que cada vez que nuestro controlador hace uso del servicio este genera un objeto dentro de nuestro servidor ¿de acuerdo? ¿esto qué quiere decir? que para llamar a las funciones o a los atributos de nuestros servicios tenemos que hacer el uso de la palabra reservada this porque estamos empleando exactamente esa misma o esa instancia de ese objeto ¿de acuerdo? esto es un rollito de programación orientada a objetos que bueno, si no estáis muy habituados yo me gustaría que os pusierais con el tema ¿de acuerdo? porque el que no esté con orientación a objetos hoy en día no está en la programación, teóricamente ¿vale? así que va a ser muy sencillo this y vamos a llamar, por ejemplo mostrar nombre es igual a una función vacía un crosshort ahí ¿cómo he colocado los colchetes? ah, vale ¿y qué va a hacer esta función? pues va a devolver un valor hola estamos escribiendo desde el servicio muy bien ya lo tenemos ya tenemos definida ¿de acuerdo? una función dentro de nuestro servicio y una vez que se haga una una instanciación de este objeto de este servicio tendremos esta función disponible para nosotros para emplear cuando queramos ¿de acuerdo? ahora nos vamos a ir al controlador ¿cómo nosotros inyectamos dentro de este controlador se llama inyección nuestro servicio? bueno, pues muy sencilla cogemos el nombre copiamos venimos aquí y después de scope una comita y copy pegamos el nombre de nuestro servicio ahora ya lo tenemos disponible dentro de nuestro controlador podemos hacer uso de él cuando operamos así que vamos a decir scope saludo no, scope texto por ejemplo es igual a nuestro servicio punto y ¿cómo habíamos llamado la función? mostrar nombre mostrar nombre ¿de acuerdo? ¿qué utilidad tiene esto? bueno, pues la verdad es que muchísima porque imaginaros que en un momento dado declaramos un servicio ¿vale? que tiene acceso a base de datos que recoge los datos en concreto de una tabla de usuarios y nos los devuelve ¿vale? y lo tenemos declarado en un servicio ahora en una página necesitamos mostrar esos datos pues ya creamos su propio controlador inyectamos el servicio y los empleamos pero resulta que en otra página también necesitamos exactamente la misma funcionalidad pues cojonudo creamos su controlador volvemos a llamar al servicio lo inyectamos y lo trabajamos con él no tenemos por qué cada vez tener que estar generando el mismo código lo tenemos todo encapsulado dentro de un servicio es como crear una clase en Java por ejemplo y luego inyectar esa clase por donde la necesitemos ¿de acuerdo? pues esta es la funcionalidad ¿las factorías funcionan de mejor manera porque hacen mejor recurso uso de la memoria etcétera etcétera ¿y los probables todavía más? sí pero bueno que sepáis que como primer nivel para poder emplear este tipo de funcionalidad tenemos los services ¿de acuerdo? muy bien ¿cómo hacemos uso de este service? lo primero en el index tenemos que inyectarlo inyectarlo o hacer referencia a él ¿de acuerdo? porque si no nada así que creamos un script source y lo llamamos no está en control está en service servicio del index lo segundo esto lo vamos a diferenciar en párrafos ¿vale? que vamos a llamar a la variable texto que habíamos definido dentro de nuestro controlador scope texto es igual a servicio del index mostrar nombre ¿de acuerdo? vamos a refrescar y hola estamos escribiendo desde el servicio este texto ¿de acuerdo? no está definido en nuestro controlador ¿veis? en nuestro controlador no hay ningún string que defina ese texto ese texto está definido en un servicio dentro de una función lo que hemos hecho es eso inyectar nuestro servicio dentro del controlador y crear una variable y dentro de esta variable llamar a nuestro servicio y que se ejecute esa función que lo que hace es devolvernos el texto por lo que estamos guardando ese texto dentro de la variable inyectamos nuestro servicio en nuestro archivo index y luego hacemos referencia a la variable y ya tenemos el servicio funcionando recordad los services la verdad es que tienen una muy gran utilidad y es lo que os he dicho anteriormente es la de poder encapsular muchísimo código sin tener que ensuciar nuestro controlador porque ahora aquí lo que podríamos haber hecho es definir muchísimas variables tal, 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 tal pues nada las definimos en el servicio y luego las llamamos desde nuestro controlador y tenemos el código todavía muchísimo más limpio y muchísimo más escalable a la hora de hacer por ejemplo una producción o a la hora de debuguear ¿no? de decir bueno es que me falla este texto y este texto ¿dónde está definido? ah, pues mira está definido en el servicio tal lo vas a hacer servicio lo modificas y punto no te tienes que romper la cabeza ¿sabes? buscando ni nada ¿de acuerdo? bueno, chicos estos son los servicios en AngularJS espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros y tal porque no cuesta nada y vamos a pasar a las factorías en el siguiente vídeo tutorial después de la factoría ya veremos las rutas y el tema de plantillas vistas y etc ¿de acuerdo? pero vamos a acabar de explicar lo que son servicios factorías y la diferencia entre estos dos así que nada chicos un saludo y hasta luego ¡Gracias por ver el video! Gracias.